El acueducto perimetral, que tendrá una longitud de 44 kilómetros alrededor del Distrito Federal y es fundamental para garantizar el abasto de agua potable a la ciudad, avanza sin interrupción. En los pasados dos años, el Departamento del Distrito Federal construyó 8 kilómetros de túneles de más de 3 metros de diámetro en las delegaciones de Tlalpan y Xochimilco, que representan un 70% de avance en la tercera etapa de la obra. Con estos avances, el acueducto perimetral tiene ya 22 kilómetros en operación y conecta las delegaciones Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coyoacán, Tlalpan y ahora también Xochimilco. El acueducto perimetral es obra vital para el abastecimiento de agua potable a nuestra ciudad. ¡Gracias!